Tras voraz incendio, familia Gómez Palatina pide el apoyo de la ciudadanía, ya que el domicilio donde desafortunadamente perdieron la vida a tres personas quedó inhabitable. Los hechos se registraron el 5 de febrero, pero hasta este viernes, tras las investigaciones de las posibles causas, protección civil, les permitió acceder al domicilio. Dicen que la parrilla en sí, peritos fueron los que dieron el peritaje y pues ellos dicen que fue un corto, si la prendió o no la prendió, pues ya no nos dimos cuenta. Todo fue muy rápido, muy muy rápido. En el siniestro perdieron la vida a su padre Juan Francisco Cortés Charles, de 78 años de edad, Juan Francisco Cortés Romero, de 38, y Sergio Cortés Romero, de 44 años, dos de sus hermanos que tenían discapacidad. La solicitud de ayuda para reconstruir el domicilio es más que sentimental, ya que su padre, de oficio albañil, lo construyó con sus propias manos. Mi papá, que por eso el querer levantar, vaya, porque sí es muy doloroso estar aquí, pero hay que levantar. Porque papá bien decía que posee de sus hijos. Y en este caso la prioridad era en ellos, pero pues si fue junto con mi papá, y pues no lo vamos a dejar caer. Otra opción que les presentó la autoridad fue derribar la casa, medida que no quieren hacer. Por ello, apelan a la buena voluntad de los laguneros. Si usted quiere apoyarlos, puede comunicarse al teléfono 8711-3373-62, ya que en estos momentos requieren de todo tipo de material de construcción y muebles. Griselda Anguiano. ¡Mega noticias!